Bienvenidos a The Meet, DJ Caluda. Bienvenidos a The Meet, DJ Caluda de Cuadros, Mayas, Abuelo, de la famosa Tampada, de Winnie's, de ese travieso, toda la maldita pudre, toda 27, de la familia mexicana. Somos amados y criminales, despadrosos, mudrosos, caballeros mexicanos, vivos, caballeros, palcuelas, yo grichando esta mara, bueno, la gringa, la grande, chau, la granja, el choque, loña en ex, el asunto y mangeo, el chardaco, min 게임, Marley Kocota, Cabra, Peto Del tänkero, Calamardo, Tar haz dedo, Willink, Arnie Kwin, Tinker Honor, toda la reforma 5 de mayo. La Curazo! Y si somos buscados Y perseguidos, alicuados y servidos No le reconocimos primos de la familia Así los pusimos Dejamos a Chilango, Banda, Tébita De esos cuerpos a algún nivel Para chacar el burro Chafudí, gitano, guarro, cubano Damiro, Pachi, Montella y Oque Ese pagasito, Choco, Cochas Alredo y Uyos Contraba los que faltaron Primón de mi corazón ¡Venga! Me llevo la muy roja Los colores de mi bandera No se vean con la pobre Porque les metemos a la palacera ¡Venga! ¡Toda la pobre! ¡Grabando a mí la mequita A cualquier que sea La Rocha es el cachito Tento La Mara, William La Biazón Sponsejados por el campeón Juanita Puglia de la 27 ¡Venga! ¡Venga! ¡Y si! ¡Y si no somos, los dos lo hacemos Y deshacemos Una mugra le presentaremos Blanco, mula, gallito, el nava, los que mandaron Solito Parrantero, Edo Romero, DJ Osito Dice Solito Dice, somos chicle, cualquier boca andamos Nadie nos traiga, somos rimos, ramos, mire mi gana Pasé 27, la vaca, chilango, terri, travieso Papo, sacudo, ilegal, chapacurro Chapulí, gitano, guapa, cubano, chonco Ese bolcha, trombrego, contada, nos levantamos Por impacto en el corazón No te metas con la pudre Porque de uno, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa No jumping, почito, nefino, chocodu, infopre, cast del rasm sal Seriously, gross, rotina, rretz, roñas, zorra, toda la pudre, mi familia No somos infoposos ni mucho menos infopables Dice Ven Somos los inalcanzables de New Jersey, tímidos, destructores de K-Pagy y de Spiner, y se funcionan en la... y récords, sonido, el gigante latino, niño, único original. Saludos, Ibanez, sentados los tambores y los andores, y adóname, 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 adóname. Somos imputados, destino para morir, somos la maldita mujer, nunca nos vamos a morir, y es de abrigo, vamos a dar los permisos a Chávez, Vicky Güellos, en Paganas, hasta el cielo, por favor, son Paganas, y toda la banda, sí, por cierto, las mujeres. www.djcaluda.com